Buen día, José, más hoy sin desafíos porque no nos encontramos con Alejandra, estamos con Diego, pero bueno, no tengo el desafío, te tendré que preparar para otra vez, no sé tampoco si voy a volver a la UAM, ya estoy en los descuentos de este compartir con ustedes en la mañana. Vamos a hablar de lo que es la lista inteligente de lo que fueron estos 15 días, estamos en la última semana, igual que la última vez vamos a hablar de lo que resta de esta semana y un adelanto para lo que se viene. Bien, empecemos por la lechuga, Diego, ¿cómo estás? Bienvenido, miren lo que son estas lechugas. Bien, bueno, lechuga uno de los rubros, digamos, verdes como se conoce acá, los yuyos en la jerga, digamos, que estamos recomendando, junto con acelga y remolacha. En general, se puede decir que la mayoría de estos rubros tienen muy buena calidad, están muy lindos, hay alguna pérdida de valor comercial por la floración de algunos productos, digamos, pero hasta ahora no han sido muy notorios, digamos, esos detalles, así que vamos a acceder a productos de muy buena calidad, muy lindos. Esta crepa está divina. Esta lechuga crepa, se me está perdiendo las hojas de lo grandes que son, pero están muy lindas, muy frescas, producto que también comienza a ser cada vez más consumido en esta época, empezamos a comer un poco más liviano, alguna ensaladita, entonces eso cambia, digamos, el consumo, así que vamos a tener muy buena oportunidad de conseguir esos productos. La frutilla, hoy nos veníamos quejando un poco en el auto, que en realidad si bien está como en el tiempo y todo, está un poco cara, pero miren lo que son estas frutillas, es parte también de la lista. Bueno, frutillas vienen un poco atrasadas este año, normalmente en esta época ya teníamos el pico de ingreso y los precios más bajos, venimos un poco atrasados, tuvimos una época un poco fría, digamos, los fríos se extendieron más allá, entonces retrajo lo que es el crecimiento de esta fruta que, si bien le gusta un poco el fresco, digamos, el frío es tolerante, pero no crece, entonces recién ahora estamos viendo esta abundancia, digamos, hay como un indicador que vemos en la calle, que son los puestitos que se arman en la calle, entonces ahora ya lo estamos viendo. ¿Va a bajar el precio, decís, en los próximos días? Y seguramente capaz que baje algo, también hay que tener en cuenta, digamos, el costo de producción, todos los costos, digamos, que también es un factor a veces que no lo tenemos tan en cuenta, digamos, si lo vemos como consumidor, digamos, pero que si lo comparamos estos rubros con otros rubros alimenticios especialmente, siguen siendo relativamente baratos en comparación, digamos, pero el hecho es que estamos ahora sí con mucho mejor oferta de frutilla y seguramente algún precio un poquitito más bajo capaz que vamos a ver. Y de buena calidad porque están muy ricas además. ¿Los arándanos también son parte de la lista inteligente de estos 15 años? Bien, sí, que no tenemos a mano, pero arándanos es un producto típico de esta época, están muy ricos, es una fruta que hasta hace algunos años no teníamos incorporada, hoy en día ya es mucho más común, además se usa incluso hasta un snack porque uno se lleva una de esas petaquitas y se los va comiendo así, además de hacerlo, si quiere, para hacer cosas más sofisticadas, tipo smooth y esas cosas, pero comerlo así, simple, es también una buena opción, digamos, saludable, como un snack saludable, me parece. Y damos algún adelanto, ¿no?, porque los zapallitos se vienen para la próxima lista o estoy equivocada yo, los zucchini. Sí, exactamente, bueno, en esta época teníamos precios hasta hace algunas semanas, algunos meses, precios relativamente altos de todo lo que son el grupo de hortalizas de fruto, ahora en la medida que la temperatura va bajando, va aumentando, quiero decir, perdón, tenemos mucho mejor crecimiento y ya estamos con precios mucho más accesibles, lo que son zucchini y zapallito, por ejemplo, seguramente también todo lo que va a ser tomate, morrón, todo este grupo va a ir mostrando precios más bajos, incluso también después vamos a hacer la transición, digamos, más de lo que es la zafra norte, que es lo que nos viene abasteciendo ahora por excelencia a lo que va a ser el sur, que en el sur tenemos producción que se adecua más en esta época más veraniega, entonces ahí también vamos a tener muy buena producción, muy buena calidad, esperemos, vamos a ver qué pasa con esto de la sequía, pero se hace, digamos, muchas cosas para mitigarla, pero por ahora todo indica que los precios van a venir en baja y más si lo comparamos con el nivel de precio que teníamos hasta hace algunas semanas, ¿no? Principalmente el tomate, ahí tenemos perejil, mientras vamos caminando para llegar a lo que es el pepino, que sí es parte de la lista de oro y después nos vamos con otro adelanto y lo que va a ser la semana que viene. Ahí va, pepino es uno de los productos que viene mostrando precios accesibles, está en buena calidad, también el consumo viene de aumento, son de esos productos también que están muy asociados a la temperatura, cuando la temperatura es más alta se consume más pepino, entonces seguramente también sea una buena oportunidad para adquirirlo. Y el durazno. Ahí va, lo que decíamos, durazno, recién estamos comenzando, todavía si vemos los calibres son algo chicos, capaz que el gusto y el aroma todavía no se ha desarrollado de mejor forma, también las variedades que maduran en esta época más temprana no son de las más ricas, pero que viene avanzando la zafra, así que es un producto que de aquí en más va a empezar a notarse mucho más, a ganar protagonismo, va a aumentar lo que es la cantidad, su calidad seguramente también, y por ende los precios, también vamos a tener precios bastante más accesibles que, como todas las frutas que recién arrancan la zafra, empiezan con un precio relativamente alto y después, a medida que nos vamos instalando más la zafra, tenemos precios mucho más accesibles. Genial, Diego. Y bueno, yo le decía que no estaba Alejandra, pero acá estabas trabajando, así que vení, no te vas a escapar, querías escaparte de nosotros hoy, vení por este lado. Nos quedamos sin el desafío para Josema, Alejandra. Estuvimos con Diego, que te aviso que tiró algunas recetas. Estuvo, levantó bastante el pelo del móvil hoy, Diego. Ah, digo, para cocinar anda muy bien. Sí, yo lo que hago, lunes y jueves, hacemos el relevamiento de precios mayoristas, por eso también que sacamos el boletín y es la referencia, digamos, a nivel nacional, eso es importante. ¿Qué se viene con bajo precio? Para adelantarnos a mí. Y bueno, ¿qué se viene? Un poquito también, ya lo veníamos nombrando ahí con Diego, el tema del durazno, ya se está viniendo también con muy buena oferta. Bueno, la frutilla ya sigue a la baja, así que capaz que seguiremos los próximos 15 días con frutilla. Muy buena oferta también, ahora empezamos con los melones. Calibres medianos, pero la falta de agua, capaz que no tanto en el norte, pero sí en el sur, seguramente para enero y febrero va a estar muy dulce, es muy rico de comer. Lo mismo en algún durazno de acá del sur, que ya capaz que empezaría más para fines de noviembre. Muchísimas gracias a los dos. Y bueno, Diego, ya quedaste con el desafío para la próxima, queremos otras sugerencias, ¿no?, de recetas con frutas, ya que además decís que cocina muy bien. Cocina muy bien, la verdad que sí. Bueno, muy bien, le tocará seguramente a alguno de nuestros compañeros venir a hacer ese móvil. Nosotros nos despedimos de la UAM, entonces con las recomendaciones de lo que vale la pena comprar y aprovechar por los precios. Perfecto, Natalia.